Biografía de Simón Bolívar. Biografía 1x2. Si se forzase a los historiadores a designar el más decisivo protagonista de los convulsos procesos que, en las primeras décadas del siglo XIX y XIX, condujeron a la emancipación de la América Latina, no hay duda de que resultaría elegido el militar y estadista venezolano Simón Bolívar, 1783-1830, justamente honrado con el título de libertador de América. Simón Bolívar tras no pocos reveses, Simón Bolívar lideró las campañas militares que dieron la independencia a Venezuela, Colombia y Ecuador. Y al igual que otro insigne caudillo de la independencia, José de San Martín, Bolívar comprendió la ineludible necesidad estratégica de ocupar el Perú, verdadero centro neurálgico del imperio español. Las victorias de Bolívar en las batallas de Junín y de Ayacucho, 1824, significaron la caída del antiguo virreinato, la independencia de Perú y de Bolivia y el punto final a tres siglos de dominación española en Sudamérica. Tal fue la trascendencia de su figura que ha podido afirmarse que, en el ámbito sudamericano, la historia de la emancipación es la biografía de Bolívar y parte de la de San Martín. Y no menos admirable resulta su total entrega al ideal emancipador, causa a la que había jurado consagrarse con sólo 22 años en un evocador escenario. El monte sacro de Roma. Políticamente, su sueño fue unir las colonias españolas liberadas en una confederación al estilo estadounidense. Tal proyecto se materializó en la Gran Colombia 1819-1830, que presidió el mismo Bolívar y llegó a englobar Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pese al realismo y rigor de su pensamiento político, siempre juzgó que era preciso adaptar las doctrinas europeas a la realidad americana, el éxito no le acompañó en la monumental empresa de configurar las nuevas repúblicas. Sometida a la presión de los caudillismos y las reivindicaciones territoriales, la desmembración de la Gran Colombia también hubiera sido inevitable sin el prematuro fallecimiento de Bolívar. Biografía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Venezuela era entonces una Capitanía General del Reino de España entre cuya población se respiraba el descontento por las diferencias de derechos existentes entre la oligarquía española dueña del poder, la clase mantuana o criolla, terratenientes en su mayoría, y los estratos bajos de mulatos y esclavos. Los criollos, a pesar de los privilegios que tenían, habían desarrollado un sentimiento particular del ser americano que los invitaba a la rebeldía. Estábamos, explicaría Bolívar más tarde, de, abstraídos y, digámoslo así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores sino por causas muy extraordinarias. Arzobispos y obispos pocas veces. Diplomáticos nunca. Militares sólo en calidad de subalternos. Nobles, sin privilegios reales. No éramos, en fin, ni magistrados ni financiistas, y casi ni aún comerciantes. Todo en contravención directa de nuestras instituciones. Esta era, por lo demás, la clase a la cual pertenecían sus padres, Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. El niño Simón era el menor de cuatro hermanos y muy pronto se convertiría, junto a ellos, en heredero de una gran fortuna. Bolívar quedó huérfano a los nueve años de edad, pasando al cuidado de su abuelo materno y posteriormente de su tío Carlos Palacios. Ellos velarían por su educación, aunque también la negra Hipólita, su esclava y nodriza, continuaría cuidando del muchacho. La lección de Andrés Bello a Bolívar, de Tito Salas entre los valles de Aragua y la ciudad de Caracas discurrió la infancia y parte de la adolescencia del joven Simón. Combinaba sus estudios en la escuela de primeras letras de la ciudad con visitas a la hacienda de la familia. Más tarde, a los quince años de edad, los territorios haragüeños cobrarían un mayor relieve en su vida cuando, por la mediación que realizó su tío Esteban, ministro del Tribunal de la Contaduría Mayor del Reino ante el rey Carlos IV, fue nombrado subteniente de milicias de infantería de blancos de los valles de Aragua. Mientras esto sucedía, tuvo la suerte de formarse con los mejores maestros y pensadores de la ciudad. Figuraban entre ellos Andrés Bello, Guillermo Pelgrón y Simón Rodríguez. Fue este último, sin embargo, quien logró calmar por instantes el ímpetu nervioso y rebelde del niño, alojándolo como interno en su casa por orden de la real audiencia, lo cual sería la génesis de una gran amistad. Pero ni el apego al mentor ni el ingreso en la milicia fueron suficientes para aquietar al muchacho, y sus tíos decidieron enviarlo a España a continuar su formación. La estancia en Europa corría el año 1799 cuando Bolívar desembarcó en tierras peninsulares. En Madrid, a pesar de seguir sus estudios, el ambiente de la ciudad le seducía. Frecuentaba los salones de lectura, baile y tertulia, y observaba maravillado la corte del reino desde los jardines de Aranjuez, lugar este que evocaría ensueños delirantes en su lecho de muerte. Vestía de soldado en esos tiempos en los cuales España comenzaba a hablar de Napoleón, y así visitaba al marqués de Ustariz, hombre culto con quien compartía largas tardes de conversación. En una de ellas conoció a María Teresa Rodríguez del Toro, con quien se casaría el 26 de mayo de 1802 en la capilla de San José, en el palacio del duque de Frías. Mientras Bernardo Rodríguez, padre de la muchacha, decidía dar largas al compromiso, Bolívar los siguió hasta Bilbao y aprovechó para viajar a Francia. Bayona, Burdeos y París. Inmediatamente después de la boda, los recién casados se trasladaron a Caracas y, a pesar de los resquemores que canalizaban los criollos a través de sus conspiraciones, Bolívar permaneció junto a su esposa, llevando una vida tranquila. Esta serenidad conyugal, sin embargo, no duraría mucho. María Teresa murió pocos días después de haberse contagiado de fiebre amarilla, en enero de 1803. Bolívar, desilusionado, decidió alejarse y marchó nuevamente a Europa. Mientras el caraqueño Francisco de Miranda, desde Estados Unidos y las Antillas, reunía pacientemente apoyos para una expedición militar que diese la independencia al país, los acontecimientos en Venezuela comenzaban a tomar aire este revuelta. Ajeno a todo aquello, Bolívar se reunió con su suegro en Madrid, para trasladarse a París en 1804. A la sombra de Napoleón Bonaparte, quien no tardaría en proclamarse emperador de Francia, se había formado una clase aristócrata, hallada entre la burguesía, que se reunía en los grandes salones a los cuales asistía Bolívar en compañía de Fernando Toro y Fanny Duvillars. El juramento del monte sacro allí el joven Bolívar, especie de dandy americano, se contagiaría poco a poco de las ideas liberales y la literatura que habían inspirado la revolución francesa. Era un gran lector y un interlocutor bastante interesado en la política de la actualidad. En esos tiempos conoció al eminente naturalista alemán Alexander von Humboldt, expedicionario y gran conocedor del territorio americano, quien le habló de la madurez de las colonias para la independencia. Lo que no veo, diría Humboldt, es el hombre que pueda realizarla. Su antiguo preceptor, Simón Rodríguez, se hallaba por entonces en Viena. Bolívar, al enterarse, corrió en su búsqueda. Posteriormente el maestro se trasladó a París, y en compañía de Fernando Toro emprendieron un viaje cuyo destino final era Roma. Cruzaron los Alpes caminando hasta Milán, donde se detuvieron el 26 de mayo de 1805 para presenciar la coronación como rey de Italia de Napoleón, a quien Bolívar admiraría siempre. Después visitaron Venecia, Ferrara, Bolonia, Florencia, Perusa y Roma. En esta última ciudad tuvo lugar el llamado juramento del monte sacro. En presencia de Simón Rodríguez y Fernando Toro, Simón Bolívar juró solemnemente dedicar su vida y todas sus energías a la liberación de las colonias americanas. La gestación de un ideal evidentemente, tal propósito y convicciones no habían nacido en Bolívar de forma espontánea o repentina. El fervor del momento y sus conversaciones con importantes intelectuales, empezando por su maestro Simón Rodríguez, le habían hecho comprender la injusticia que entrañaba el sometimiento de América al yugo de España. Tras tener noticia de las fallidas expediciones libertadoras de Francisco de Miranda en Okumaré y la vela de coro, Bolívar decidió emprender el viaje de vuelta. Tras una corta estancia en Estados Unidos, Bolívar regresó a mediados de 1807 a Caracas, donde hubo de retomar sus antiguas ocupaciones de hacendado. José Antonio Briceño, un vecino de tierras y fincas, le esperaba con un cerco en sus tierras. Tal asunto debía resolverse cuanto antes. Pese al fracaso, las incursiones de Miranda habían tenido la virtud de adherir algunos caraqueños al proyecto emancipador. Sin embargo, la gran mayoría de los criollos se conformaba con rebelarse pasivamente violando las normas que se dictaban desde España. Simón Bolívar en 1808 Bolívar se había ya incorporado a las actividades conspirativas. Ese mismo año tuvieron lugar gravísimos sucesos en la metrópoli. Napoleón invadió la península, mantuvo retenidos en Bayona a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y dio la corona a su hermano José I Bonaparte. Tal usurpación desencadenó la guerra de la independencia española, 1808-1814, convulsa etapa en la que los continuos combates contra el invasor y el rechazo popular al impuesto rey francés ocasionaron un vacío de poder en España, cubierto apenas con el establecimiento en Sevilla de la Junta Suprema de España e Indias, 27 de mayo de 1808. La situación era propicia para que Martín Tobar y Ponte, entonces alcalde de Caracas, presentara a la Capitanía General un proyecto para crear una junta de gobierno adscrita a la Junta Suprema de Sevilla, expresando así las demandas criollas de participación política. En un comienzo, las autoridades coloniales mostraron reacias al proyecto, pero posteriormente, ante el vacío de poder que se había producido, decidieron pactar con los conspiradores. Enterado de la situación, Bolívar abrió las puertas de una casa de verano familiar, la cuadra de Bolívar, para acoger las reuniones. Se negó categóricamente a participar en cualquier alianza. Para él, debía clamarse por la emancipación absoluta. En las vísperas del jueves santo de 1810, arribaron a la ciudad los comisionados del nuevo Consejo de Regencia de Cádiz, órgano de gobierno que actuaba en la península en sustitución de Fernando VII, tras haber relevado a la Junta Suprema. Fueron recibidos por Vicente Emparán, máxima autoridad colonial en tanto que gobernador y capitán general de Venezuela, pero al día siguiente los criollos lo sitiaron y lo obligaron a dirigirse al cabildo. La mitología venezolana recoge a di fecha, 19 de abril de 1810, el instante en el cual Vicente Emparán se asomó al balcón del cabildo de Caracas para interrogar al pueblo enardecido acerca de su predisposición a continuar aceptando su autoridad, con el clérigo José Cortés de Madariaga detrás de él haciendo señas con el dedo al pueblo para que negasen. Tras un rotundo no. Por parte de la población, Vicente Emparán cedió. Pues yo tampoco quiero mando. Comenzaba así la famosa revuelta caraqueña que, sin proponérselo, daba inicio al proceso de independencia de Venezuela. Se constituyó la Junta Suprema de Venezuela, órgano gubernativo teóricamente fiel al rey Fernando VII que, entre otras disposiciones, nombró a Simón Bolívar coronel de infantería y le asignó la tarea de viajar a Londres, en compañía de Andrés Bello y Luis López Méndez, en busca de apoyos para el nuevo gobierno. En Londres fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Wellesley, quien después de varias entrevistas terminó por mantenerse neutral frente a la situación. Bolívar, a pesar de ver frustrado el intento, encontró en esta coyuntura una reorientación y clarificación de sus ideas sobre la emancipación de la América Latina. El momento clave fue su entrevista en Londres con Francisco de Miranda, ideólogo y visionario de la independencia de América, quien ya había ideado, entre otras cosas, un proyecto para la construcción de una gran nación llamada Colombia, que había de reunir en su seno a todas las antiguas colonias, desde México hasta Chile y Argentina. Bolívar se empapó de las ideas del gran precursor y las reformuló a lo largo de una campaña que duraría 20 años. Bolívar regresó a Caracas convencido de la misión que había decidido atribuirse. Miranda no tardaría en seguirlo. Su figura era algo mítica entre los criollos, tanto por el largo tiempo que había pasado en el exterior como por su participación en la independencia de Norteamérica y en la Revolución Francesa. Casi nadie lo conocía, pero Bolívar, convencido de la utilidad de Miranda para la empresa que se iniciaba, lo introdujo en la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía, creada en agosto de 1810. La independencia de Venezuela partidarios a ultranza de proclamar una independencia absoluta para Venezuela, Bolívar y Miranda instaron a los miembros de la Sociedad Patriótica a pronunciarse en ese sentido ante el Congreso Constituyente de Venezuela, reunido el 2 de marzo de 1811. Fue a propósito de ello que Bolívar dictó su primer discurso memorable. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. El 5 de julio de 1811, el Congreso Constituyente declaró la independencia y se aprobó la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. La Primera República se perdió como consecuencia de las diferencias de criterios entre los criollos, de los resentimientos entre cascas y clases sociales, y de las incursiones de Domingo Monteverde, capitán de fragata del ejército realista, Encoro, Siquisique, Carora, Trujillo, Barquisimeto, Valencia y, finalmente, Caracas. Estaba claro que una guerra civil iba a desatarse de inmediato, pues la empresa en cuestión era todo menos monolítica. Bolívar tomaría conciencia del carácter clasista de la guerra y reflexionaría sobre ello a lo largo de todas sus proclamas políticas. Simón Bolívar en esta oportunidad, sin embargo, le tocó defender la república desde Puerto Cabello. A pesar de su excelente labor política y militar en defensa del castillo, todo fue inútil. Las fuerzas del otro bando eran superiores, y a ellos se le sumaba la ruina causada por los terremotos ocurridos en marzo de 1812. El 25 de julio se produjo la capitulación del generalísimo Francisco de Miranda. Si bien era necesaria en su opinión, Miranda no había consultado a sus compañeros, y la rendición llenó de ira de Bolívar, quien, al enterarse de los planes de Miranda de abandonar el territorio, participó en su arresto en el puerto de la Guaida. Yo no lo arresté para servir al rey, sino para castigar a un traidor. La estrategia de Bolívar fue entonces huir hacia Curazao, desde donde partió a Cartagena, en la costa caribeña de Colombia. El 27 de noviembre de 1811, Cartagena y otras ciudades del reino de Nueva Granada, actual Colombia, habían proclamado su independencia y constituido las Provincias Unidas de Nueva Granada. La intención de Bolívar, arropada en el manto de un discurso deslumbrante, era encontrar apoyo en las fuerzas neogranadinas para emprender la reconquista de la República en la vecina Venezuela. Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente de en medio de sus ruinas físicas, y políticas. Con estas palabras se iniciaba el manifiesto de Cartagena, carta de presentación de Bolívar ante el soberano Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, en la cual trazaba un diagnóstico de la derrota al tiempo que ofrecía sus servicios al ejército de esa región. Los granadinos lo acogieron otorgándole el rango de capitán de la guarnición de Barbancas. Bolívar libró unas cuantas batallas, incluso desobedeciendo órdenes, y bajo el mismo procedimiento inició su arremetida hacia Venezuela. En mayo de 1813 emprendió la campaña admirable, gesta que consistió en la reconquista de los territorios del occidente del país, mientras, de forma simultánea, Santiago Marinho tomaba los de Oriente, hasta entrar triunfalmente en Caracas en agosto del mismo año. A su paso por Mérida le llamaron el Libertador, y con ese título fue ratificado por la Municipalidad de Caracas, que lo nombró, además, Capitán General de los Ejércitos de Venezuela. Pero la Segunda República iba a ser, en esencia, tan efímera como la primera. Bolívar en la Batalla de Araure, 5 de diciembre de 1813, estaba claro que la naturaleza de la guerra era cambiante, lo cual no tardaría en demostrarse nuevamente. La astucia con la cual Bolívar intentó polarizar los bandos a través del Decreto de Guerra a Muerte de 1813, españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables, no fue suficiente para mitigar las diferencias existentes entre los ejércitos de mulatos y negros frente a la gesta emancipadora. La furia de los ejércitos realistas, al mando del español José Tomás Bobes, forzó a los patriotas a abandonar Caracas en julio de 1814. La República caía nuevamente. Había que repensar la situación. Después de un corto pero victorioso tránsito por la Nueva Granada, dirigió las tropas que ocuparon Santa Fe de Bogotá, sellando así la adhesión de Cundinamarca a las Provincias Unidas de Nueva Granada, Bolívar marchó hacia Jamaica en mayo de 1815. En Kingston se dedicó a divulgar, a través de una copiosa correspondencia con personalidades de todo el mundo, el propósito de la guerra que se estaba librando en el territorio de la América Meridional. Hasta entonces, el mundo sólo conocía la versión de los realistas. De estos documentos divulgativos, el más famoso es la Carta de Jamaica. En ella reproduce el panorama de todas las luchas que se llevaban a cabo simultáneamente en América, especula acerca del futuro del territorio y adelanta la idea de la Unión Colombiana. Y es que la escritura fue un capítulo importante en la vida de Bolívar. Puede decirse que el poder que ejercía su pluma le garantizó gran parte de sus triunfos. Revolucionó el estilo de la prosa haciendo de su letra el reflejo vivo de sus pasiones, pensamientos y acciones. Sus amanuenses y secretarios convenían en que los dictados del Libertador tenían ganada la imprenta sin un soplo de corrección. Al mismo tiempo, desde el despacho de Jamaica, Bolívar preparaba la nueva estrategia para Venezuela. La Gran Colombia a la reconquista de Venezuela tardaría seis años en conseguirse. Las expediciones se iniciaron en la isla Margarita y continuaron su escalada por el oriente en dirección hacia Guayana. La batalla de San Félix, 1817, dio a los independentistas la región de Guayana y la navegación por el Orinoco. En 1819, Bolívar emprendió la campaña de los Andes, y, tras derrotar a los realistas en la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, obtuvo el control de las provincias unidas de Nueva Granada, la actual Colombia, que habían caído en manos de los españoles en 1816. Finalmente, la victoria en la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, selló definitivamente la independencia de Venezuela y Colombia. Fueron los tiempos del temible general realista Pablo Morillo, al que el absolutista monarca español Fernando VII, repuesto en el trono una vez finalizada la guerra de la independencia española, había encomendado la misión de aplastar toda insurgencia. Vencerlo fue tarea difícil, y Bolívar tuvo que emplear nuevas estrategias de adhesión. Proclamó la libertad de los esclavos y ofreció tierras a cambio de lealtad militar. Obtuvo así la colaboración de los ejércitos llaneros al mando de José Antonio Páez, vitales para el desarrollo de la contienda, como también los fue la ayuda de un importante contingente de soldados y generales europeos, británicos fundamentalmente, quienes anhelaban unirse al libertador. Bolívar y Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia Ya simultáneamente, Bolívar se encargó de la reconstrucción política de la región. En febrero de 1819 convocó el Congreso de Angostura, ante el que pronunció un célebre discurso en el cual instaba a los representantes a promulgar una constitución centralista que había de ser el fundamento jurídico de la soñada República de la Gran Colombia. Presidida por el mismo Bolívar, la Gran Colombia quedó constituida ese mismo año, y agrupaba por el momento los territorios de las actuales Venezuela y Colombia. El sur se encontraba en la mira de la Gran Colombia, es decir, de Bolívar. La liberación y adhesión de las provincias de Quito y Guayaquil, el actual Ecuador, resultaba fundamental para consolidar y mantener la hegemonía en el continente de la recién creada República. Ello fue logrado, desde el punto de vista militar, en la batalla de Pichincha, 1822, y desde el punto de vista político, por las negociaciones adelantadas por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, gracias a las cuales la región aceptó integrarse en la Gran Colombia una vez liberada. El proceso de emancipación de Latinoamérica terminaría en Perú dos años después. El valor estratégico que tenía la conquista y liberación de este territorio por parte del Ejército Libertador era vital. En tanto que verdadero centro neurálgico del poderío español, la caída del Virreinato del Perú significaría la salida definitiva de los españoles del territorio americano. Tal victoria supondría, además, el triunfo de la ideología bolivariana republicana sobre la propuesta de construir monarquías en los territorios del sur, defendida por la oligarquía peruana y secundada, aparentemente, por otro gran caudillo de la independencia americana. José de San Martín. En una inolvidable gesta que incluyó la travesía de los Andes desde Argentina, San Martín había liberado Chile en 1817. Desde allí, al frente de un nutrido ejército que trasladó por mar, desembarcó en Perú, ocupó Lima en 1821 y proclamó la independencia. Pero apenas un año después, las disensiones internas y el hostigamiento de los realistas, que controlaban de hecho la mayor parte del territorio, habían debilitado sensiblemente su posición. Ambos libertadores se reunieron en Guayaquil en julio de 1822 con el fin de tratar este y otros asuntos relativos a la guerra. Nunca se supo de qué hablaron Simón Bolívar y José de San Martín, pero el curso de los acontecimientos brinda la evidencia de un profundo desacuerdo. Poco después, San Martín renunció a su cargo de protector del Perú y regresó a Chile. Tras constituir la Gran Colombia, Bolívar derrotó a los españoles en Perú, poniendo fin a tres siglos de colonialismo la definitiva liberación del Perú quedó así en manos de Bolívar. Apenas dos años después, tras hacerse cargo en persona de los preparativos, las batallas de Junín y de Ayacucho, agosto y diciembre de 1824, acabaron con la resistencia realista. La caída del virreinato del Perú ponía fin a tres siglos de dominación española. En el Alto Perú, liberado en los primeros meses de 1825, se constituyó la actual República de Bolivia, presidida por su lugar teniente Antonio José de Sucre. Culminadas así todas las operaciones militares, Bolívar regresó a rendir cuentas al Congreso colombiano. Bajo su impulso medio continente había alcanzado la independencia, pero, pese a haber reflexionado largamente sobre la forma de gobierno que convenía a los territorios americanos, ni la fortuna ni la clarividencia le acompañarían en su acción política. Bolívar abogó en todo momento por la edificación de un Estado centralista que lograra cohesionar aquello que, en virtud de una heterogeneidad racial, cultural y geográfica de la que era muy consciente, no resistía a la perfección de una federación. Pronto se puso de manifiesto, sin embargo, que el proyecto de mantener unidas en confederación a las nuevas naciones era una quimera. Si bien logró todavía aplacar la sublevación de la cosiata, 1826, Bolívar intentó luego evitar la desmembración de la Gran Colombia a invistiéndose de poderes dictatoriales, 1828, lo que sólo sirvió como pretexto para que, el 25 de septiembre del mismo año, se perpetrase un atentado fallido contra su persona que minó profundamente su moral. Todo era inútil. El general victorioso en las luchas por la libertad de las naciones se veía vencido en aquella nueva etapa de lucha para la verdadera construcción de las mismas. El 27 de abril de 1830, Bolívar presentó su renuncia ante el que sería el último congreso de la Gran Colombia. Las pugnas caudillistas y nacionalistas desbarataron toda posible conciliación y condujeron a la separación de Venezuela y Ecuador. Durante los meses que precedieron a su muerte, el libertador había de evocar constantemente su amarga derrota política. Recordaba a su último amor, Manuela Sáenz, que al salvarle la vida en el atentado del 25 de septiembre de 1828 se había ganado el título de libertadora del libertador. También evocaba otros amores y otros atentados. Lloraba la muerte de Sucre, el fiel lugar teniente asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Recordaba y deliraba, y así murió, solo y defenestrado de los territorios que había liberado, por causa de una hemóptisis, en la Quinta San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830. En 1842 el gobierno de Venezuela decidió trasladar los restos de Bolívar, según su último deseo. Desde entonces, su legado ha devenido mito y veneración como fundador de la patria. Cronología 1783 nace el 24 de julio en Caracas, en el seno de una familia acomodada. 1792 queda huérfano y pasa al cuidado de su abuelo materno y posteriormente de su tío Carlos Palacios. 1799 viaja a España para completar sus estudios. 1802 se casa en Madrid con María Teresa Rodríguez del Toro. 1803 regreso a Caracas. María Teresa muere de fiebre amarilla. Bolívar emprende un nuevo viaje por Europa. 1805 asiste a la coronación como rey de Italia de Napoleón. Decidido a liberar las colonias hispanoamericanas de yugo español, pronuncia en Roma el juramento de Montesacro, en presencia de Simón Rodríguez y Fernando Toro. 1807 regresa a Caracas. 1811 se incorpora como coronel al ejército bajo las órdenes de Francisco de Miranda. 1812 tras la rendición de Miranda, se traslada a Curazao. 1813 reconquista Venezuela en la llamada campaña admirable. Es nombrado capitán general de los ejércitos de Venezuela y recibe el título de libertador. 1814 derrotado de nuevo, se retira a Jamaica. Escribe la carta de Jamaica. 1821 tras diversas expediciones y batallas, obtiene el triunfo definitivo en la batalla de Carabobo, que asegura la independencia de Venezuela. Dos años antes había proclamado en Angostura la República de la Gran Colombia, que había de comprender los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 1822 junto con Antonio José de Sucre, en acción coordinada, consigue la liberación del Ecuador. 1824 victoria sobre el ejército real del Perú en Junín. Sucre, por su parte, vence a los realistas en la decisiva batalla de Ayacucho. 1825 las provincias del Alto Perú se constituyen en República Bolívar, embrión de la República de Bolivia. 1826 regresa a Caracas para sofocar la cosiata, el movimiento separatista venezolano liderado por José Antonio Páez. 1827 en el Congreso de Panamá se evidencian las ansias separatistas entre las jóvenes repúblicas libertadas. 1830 en medio de un avanzado proceso de disolución de la Gran Colombia, fallece el 17 de diciembre. Su ideario una misma cronología conjugó los hechos de la independencia de América y la vida de un hombre. Simón Bolívar. Esta coincidencia de tiempos históricos, sin embargo, ha dado lugar en ocasiones al relato de una odisea heroica que, en medio de batallas y frases memorables, impide la comprensión de los acontecimientos en el contexto de su emergencia y de su posibilidad. En virtud de ello, Simón Bolívar permanece en la memoria como el libertador de América, sin que el resto de su pensamiento y de su acción política hayan sido suficientemente evocados, y mucho menos comprendidos. Simón Bolívar es cierto que, como afirma Rufino Blanco Fombona, Bolívar ejerció el liderazgo de la empresa política más grandiosa que ha conocido la humanidad, pero el empeño de este hombre no se agotaba en la aventura de destruir colonias y fundar patrias como quien corona cordilleras. La mayor empresa de Bolívar fue precisamente aquella en que nunca triunfaría plenamente. La de construir repúblicas sólidas mediante la edificación de un Estado fuerte y un sistema democrático liberal. Es en este intento, cuya versión más acabada fue el establecimiento de la Gran Colombia, donde el libertador muestra los distintos rostros que el olvido ha pretendido acallar, y donde el rescate de las aspiraciones y desaciertos del hombre por encima de las virtudes del héroe de la patria es necesario, no sólo para visualizar la independencia de América como un proceso condicionado por una multiplicidad de causas, sino fundamentalmente para comprender las circunstancias que llevaron a Bolívar a convertirse en el fundador de la patria cuando menos lo esperaba, y en el dictador de la Gran Colombia cuando menos lo deseaba. Quizá todo ello pueda servir también para explicar por qué hoy en día, a casi 200 años de su desaparición, Simón Bolívar sigue siendo el presente de América. Biografía generada por Biografías en Español.